Esto no está hecho, no nos podemos confiar. Tenemos que ir hasta el último voto, casa por casa, persona a persona, porque nada está hecho y no nos podemos confiar. A mí me gusta decir que las urnas están vacías y la obligación nuestra es llenarlas con la mayor cantidad de votos posibles para el Partido Popular para que Feijóo sea el próximo presidente de España. Pedro Sánchez lleva sin dormir cuatro años y así es imposible que tenga la mente clara. Por eso dice lo que dice y hace lo que hace. Por todo como tenemos, Pedro Sánchez, el sanchismo, ha gobernado con Podemos, que ahora se hacen llamar sumar. Pero bueno amigos, son los de siempre, no nos equivoquemos, son los comunistas de toda la vida, que ahora se disfrazan, eso sí, y se llaman sumar. Pero al final son 17 partidos que en realidad son una jaula de grillos. Eso es lo que hay. Un gobierno además apoyado por la izquierda más radical, por los que quieren romper España y por la gente que nunca ha condenado la violencia terrorista de ETA. Y tampoco, como decía nuestra presidenta, tampoco podemos olvidar los indultos concedidos a los catalanes, a los golpistas catalanes, al acercamiento de los presos de ETA condenados por el terrorismo a cambio de votos, o la supresión de la sedición, o las leyes que han sido un auténtico despropósito, como la ley de la vivienda, dirigida por Esquerra Republicana y por Bildu, o la ley del solo sí, de sí diseñada por Podemos y apoyada exclusivamente por Sánchez, que tanto daño ha ocasionado a las mujeres y al resto de la sociedad española. Por otra parte, en nuestra tierra estoy seguro de que nadie podrá decirme que ha hecho Sánchez por Cantabria, porque la respuesta es bien sencilla, nada, pero nada de nada, salvo, eso sí, hostigar al sector ganadero, a nuestra industria, hacer mucho más difícil la vida a las familias, a los autónomos y a las empresas. Además, por supuesto, de paralizar o retrasar obras, como el acceso a Líbana por la Armida o el nudo de Sierra Pando, o la inversión millonaria de trenes de cercanías que dejó en marcha el Gobierno del Partido Popular con nuestro amigo Íñigo de la Sena como ministro de Fomento. Y, por supuesto, no podemos olvidar nunca el ridículo nacional, digo bien, el ridículo nacional, que supuso que los trenes que no cabían por los túneles. No sabemos si reír o llorar, pero desde luego lo que sí que os digo es que eso es Sánchez en estado puro. Y por ello, este equipo y este partido ya estamos haciendo una intensa pre-campaña para convencer a la gente de la necesidad de apoyar, sin fisuras y sin descanso, al presidente Fijón. Repito, sin descanso. Estamos día a día en la calle recorriendo los rincones de nuestra región para estar con nuestra gente. Por lo tanto, si los cántavos y el resto de los españoles quieren que Sánchez salga de la Moncloa, la única opción real y eficaz es un Gobierno del Partido Popular con Fijó como presidente. Y es que seguiremos que poniendo todo de nuestra parte, tenemos que conseguir llenarlas con los votos del Partido Popular, con el fin de que el presidente Fijó pueda gobernar en solitario y sin ataduras, ni con imposiciones, porque el presidente Fijó es el presidente de las mayorías y a por eso vamos, a por la mayoría. Tenemos que darle al presidente Fijó todo nuestro apoyo en todos los municipios de Cantabria, a través de las candidaturas al Congreso y al Senado del Partido Popular, para lograr el cambio que en España es posible. Y para eso tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, trabajar, trabajar y trabajar. Gracias. 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 Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de la campaña electoral que nos va a llevar hasta el 23 de julio. Tenemos por delante 15 días para vencer, pero sobre todo para convencer de que la mejor Cantabria y la mejor España van a venir de la mano del Partido Socialista y de la mano de Pedro Sánchez. En esta campaña electoral es decisiva, lo decía Pablo Zuluaga, nos jugamos el futuro o el pasado, nos jugamos avanzar o retroceder, nos jugamos seguir conquistando derechos, libertades y avances para la mayoría o recortes de la mano del Partido Popular. Por eso, en este arranque de campaña quiero dirigirme a todos los votantes, en primer lugar, a todos los votantes del Partido Socialista, a todos los votantes orgullosos del Partido Socialista para que sigan confiando en el Partido Socialista y en Pedro Sánchez. Pero también quiero dirigirme en esta noche electoral a los votantes del Partido Regionalista de Cantabria. Estos cuatro años con Pedro Sánchez han sido los mejores cuatro años de Cantabria. Nunca antes los proyectos que dependían del Estado han avanzado tanto como con Pedro Sánchez y hemos recuperado todas esas promesas que durante mucho tiempo ocupaban medios de comunicación, pero eran palabras y hoy son hechos. Por tanto, también a los votantes del Partido Regionalista. Pero también me dirijo a los votantes de sumar el Partido Socialista. Votar al Partido Socialista es el único voto que va a contar a partir del 23 de julio. El único voto progresista que se va a traducir en escaños para Cantabria. Por tanto, a todos esos votantes que quieren seguir teniendo un gobierno de progreso, que han visto cómo España avanzaba, cómo teníamos más becas, cómo regulábamos el derecho a la vivienda, cómo apostábamos por una ley de cambio climático, cómo teníamos una ley de eutanasia, cómo seguíamos avanzando en conquistas y derechos sociales, que voten también al Partido Socialista. Pero también me dirijo a los votantes moderados del Partido Popular que no quieren gobiernos con ultras, que no quieren que España retroceda, que no quieren ministros de Vox en el próximo gobierno de España. A ellos me dirijo para que sigamos conquistando derechos y libertades y no demos ningún paso atrás, como estamos viendo ya aquí en Cantabria, en ayuntamientos como en Santa Cruz de Bezana, que se recortan derechos, que se censuran películas, que se retiran banderas, que representan la libertad de todos y todas. Por tanto, también sí me dirijo a los votantes moderados del Partido Popular para que voten al Partido Socialista. Y, en definitiva, me dirijo a los 507.000 hombres y mujeres de Cantabria para que el 23 de julio decidan avanzar, para que el 23 de julio apuesten por un gobierno de progreso, para que el 23 de julio sigamos con ellos y con ellas, construyendo la mejor España. Me dirijo a todos esos mayores que han visto cómo se revalorizaban sus pensiones con el IPC. Me dirijo a todas esas mujeres que ven cómo tienen un gobierno que les protege contra la violencia machista. Me dirijo a todos esos jóvenes que han visto cómo recuperábamos becas, cómo mejorábamos sus condiciones de trabajo o cómo dábamos ayudas para la vivienda o el acceso a la cultura. Me dirijo también a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras que han visto cómo se recuperaban derechos para la clase trabajadora, cómo subíamos el salario mínimo interprofesional de los 735 euros a los 1.080 euros. En definitiva, me dirijo también a todos los empresarios, a pequeños empresarios autónomos que han visto cómo teníamos un gobierno que les apoyaba en los momentos más difíciles de nuestra historia democrática. Me dirijo, por tanto, a los hombres y mujeres progresistas de Cantabria, a los hombres y mujeres que quieren que sigamos avanzando, a los hombres y mujeres que han visto cómo nos dejábamos la piel estos cinco años para seguir construyendo la mejor Cantabria y la mejor España. Me dirijo también a los que a partir del 23 de julio quieren que de la mano de un gobierno progresista, que de la mano del PSOE y de la mano de Pedro Sánchez sigamos construyendo un futuro de esperanzas y sueños compartidos, que sigamos conquistando derechos para todos y para todas, que sigamos siendo la economía que más crece, la economía que más empleo genera y que sigamos preocupando por todas esas familias que hoy también tienen dificultades y que miran al PSOE como el único que puede alcanzar sus sueños y sus logros. Por tanto, amigos y amigas, en esta noche electoral, en este arranque de campaña, vamos a dejarnos la piel, como decía Pablo Ziluaga, vamos a recorrer todos los pueblos de Cantabria, todas las ciudades, todos nuestros barrios, para que el 23 de julio tengamos una mayoría progresista en Cantabria, una mayoría progresista en España y para que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno. ¡Adelante, compañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!